Si vuelves a decirme despeinada, despeinada, papá, papá, papá Tendré que yo gritarte copetón, te juro que yo estoy tan enojada Enojada, papá, papá, papá Que voy a darte un fuerte coscorrón Que culpa tengo yo que esté de moda Que todas nos peinemos por igual Y soy muchacha de la nueva ola Y sé que así me veo sensacional Copetón, oh oh, oh oh, despeinada, oh oh, oh oh Ridículo y chocante copetón Copetón, oh oh, oh oh, despeinada, oh oh, oh oh No sé por qué eres tú tan criticón No acepto que me digas despeinada Despeinada, papá, papá, papá Tampoco que parezco por cuestión Si no fuera muchacha educada Educada, papá, papá, papá No sé lo que te iría yo a decir Si fuera yo tu mami te rapaba Y así que te sirviera de lección Y luego de raparte te bañaba Pues buena falta te hace a ti el jabón Copetón, oh oh, oh oh, despeinada, oh oh, despeinada, oh 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 Copetón, oh oh, oh oh, despeinada, oh oh, oh oh Copetón, oh oh, oh oh, despeinada, oh oh, despeinada, oh oh Copetón Copetón, oh oh, despeinada, oh oh oh, despeinada, oh 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 oh